Fátima Báñez ha participado hoy en el acto de adhesión de Google a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. La ministra ha visitado Campus Madrid de Google, donde ha destacado que el empleo joven cuenta con más protección social. Hay 80.000 becarios con protección social en España. Se ha multiplicado ese modelo de contrato por tres. Fátima Báñez ha querido resaltar que hoy hay más de 430.000 jóvenes que se benefician de las 100 medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ya hay más de 430.000 jóvenes que han encontrado una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena gracias a esa Estrategia de Todos. 80.000 ya en la Garantía Juvenil Europea. Actualmente hay casi 268.000 parados menos, menores de 30 años que al inicio de la legislatura. Ese es el futuro, aprender juntos. Más emprendedores, más emprendimiento, por tanto, más empleo y más empleo de calidad. Actualmente hay casi 268.000 ya en la Garantía Juvenil Europea.